Hola gente, estamos aquí saliendo de la firma de convenio entre CED y la UATS y el CIE y tenemos a la maestra Ariadna. Ariadna, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues muy contenta, muy feliz, motivada. Me parece que la firma de este convenio representa un compromiso muy importante para los universitarios y especialmente para el personal del CIE y la gente que tiene un compromiso importante en la transformación de la educación de nuestro estado. Muchas gracias Ariadna.